Bien, vamos a empezar nuevamente con el ejercicio del día de ayer que era, que hablaba del potencial químico. Me imagino que hoy, según lo que hablamos con el ingeniero Macaño, él iba a desarrollar coeficientes de actividad y, por lo tanto, las escalas a las que estaban referidas, los coeficientes de actividad raultiano, henriano, etc. Bien. Pero si yo lo tengo, como me dijeron, bueno, no importa. En este problema, que es el problema número 6 de la guía, lo que tengo es, dado, el coeficiente, es el problema número 6. Chicos, abren la guía también. O sea, me parece que cuando están en el caso de teórico, pueden abrir la guía. Acá dice arriba, pero no le alcanzan a ver, es el problema número 6, disculpen. Es el problema número 6. Es así. En este problema me dicen, el coeficiente de actividad del zinc en una aleación de cadmio-zinc, que se encuentra a 435 Celsius, puede ser representado por la siguiente ecuación. Encuentre la expresión correspondiente al coeficiente de actividad del cadmio a la misma temperatura e indique a qué escala están referidos estos coeficientes de actividad. Luego les pide que grafiquen las actividades y los cambios de energía libre molar para la mezcla, el de exceso y el ideal, todo para la mezcla. Bien. Ayer habíamos hablado y habíamos visto los ejercicios que, dada la propiedad integral, podíamos encontrar las propiedades molares parciales a partir del método de la tangente analítico. Y que para eso, si teníamos datos experimentales, que eran puntos de una propiedad termodinámica determinada, como era delta H, delta G, delta S que teníamos ayer, y estaban en función de la fracción molar, lo que debíamos hacer era buscar una función matemática que me representara en esos puntos experimentales, y entonces así podía aplicar el método de las tangentes, la forma analítica del método de las tangentes. Bien. Ahora, en este caso, piden que acepte más gente, pero a ver, estoy en la... A ver, participante. He aceptado a todos, chicos, en la sala de espera. ¿Están todos aceptados? Bien. A ver. ¿Tú qué? ¿Dónde estoy ahora? Tengo que compartir pantalla de nuevo. Ahí está, no. Ahí está. Bueno. Me fijé y nadie me sale acá que quiera entrar. Tengo 90 participantes. Si hay alguien que sepa algo, que lo diga, va a haber balas y no tengo que leer el chat y no tengo que cortar. En este ejercicio, empiezo nuevamente. ¿Estoy grabando? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, gracias. Gracias. En este ejercicio me dan el coeficiente de actividad de un componente, o sea, la propiedad de un componente, y debo hallar la propiedad del otro componente. Dada la propiedad termodinámica de un componente que puede ser entalpía, entropía, energía interna, volumen, energía libre de Gibbs, actividad, fugacidad, coeficiente de actividad, del componente 1, por ejemplo, puedo a través de la ecuación de Gibbs-Diuggen encontrar la del componente 2. Porque la ecuación de Gibbs-Diuggen dice que las propiedades molares parciales no son independientes unas de otras. Entonces, si ustedes se fijan acá, yo lo que hice fue insertar para llegar a esta ecuación. Primero, tengo, debo aplicar la ecuación de Gibbs-Diuggen para poder encontrar la expresión matemática para el coeficiente de actividad del cadmio, que en este caso es el componente 2. Porque tomé al zinc, aunque acá le puse x del zinc, fíjense que no trabajé con x1 y x2, sino que trabajé con x del zinc como mi fracción molar de referencia. Entonces, con lo que pueden ver acá, de lo que habíamos visto de la ecuación de Gibbs-Diuggen, o lo que vieron con el ingeniero Macaño, cuando yo despejo la ecuación de Gibbs-Diuggen y llegar a esta expresión del logaritmo del coeficiente de actividad es porque partí de tener la energía libre molar parcial de ese componente. Trabajando la expresión x1 diferencial de G1 molar parcial más x2 diferencial de G2 molar parcial, entonces yo lo que puedo hacer es trabajar eso y llegar hasta una expresión que solo contemple los coeficientes de actividad. Porque como dije ayer, tanto la energía libre como las actividades, cuando debo hacer estas integrales, quedan indeterminadas, estas integrales, tanto en el eje de las ordenadas como de las abscisas. En cambio no sucede esto con los coeficientes. Entonces yo quería hacerles más o menos como despeje acá, este diferencial del logaritmo del coeficiente 2 sería el diferencial del logaritmo del cadmio. Que lo tengo que integrar, y ya vamos a ver los límites, que va a ser igual a menos x1 diferencial del logaritmo de actividad del coeficiente 1 diferencial de x1 dividido x2. Ahora bien, lo que hice, el diferencial, cuando yo tengo un diferencial y un integral, estos se van. Pero voy a tener que evaluar el logaritmo del coeficiente 2 en un límite inferior y en un límite superior. Si yo no tengo, si yo no sé cuánto vale el coeficiente de actividad para este valor, para este límite inferior, lo mejor que puedo hacer es anularlo. Darle un valor a gama, voy a evaluar este término de la izquierda en un límite inferior, acá debería haber escrito, en el que gama 2 es igual a 1, o sea cuando está puro. ¿Bien? Si gama 2 es igual a 1, el logaritmo de gama 2 vale cero. Y acá me equivoqué y puse x2, tendrían que escribir para un valor de gama 2 evaluado a x2. O sea, un valor que va a ser función de x. Ahora bien, si del lado izquierdo, en este primer miembro del ejercicio, yo digo que en el límite inferior, tomo que el coeficiente de actividad 2 vale 1, y vale 1 porque está puro, entonces debe coincidir con el límite inferior que tengo en el segundo término de esta ecuación, en el segundo miembro. Donde en el segundo miembro, todo lo voy a poner en función de x1, no de x2. Entonces, si acá en el límite inferior de la izquierda, gama 2 vale 1 porque x2 vale 1, y acá integro en función de x1, si x2 vale 1, x1 va a valer 0. Y para un valor determinado de gama 2 evaluado a x2, x1 valdrá x1. Con lo cual, a mí me queda que el logaritmo de gama 2, ¿por qué un solo logaritmo de gama 2? Porque el inferior se me anuló, vale 0. Entonces, este logaritmo de gama 2 va a ser evaluado en x. Es la integral de 0, algún valor de x, de menos x1, dividido 1 menos x1, que fue lo que reemplacé, y el diferencial del logaritmo de gama, en realidad es la derivada del logaritmo de gama respecto a la fracción molar 1, por diferencial de x1. Si yo quiero despejar gama 2, ¿qué tengo que hacer para sacar este logaritmo? Elevar este miembro que está a la derecha, hacer e elevado a toda esta integral, que es lo que hice acá, con la expresión del coeficiente de actividad del zinc. ¿Hasta acá me entienden? ¿Alguna pregunta? Sí, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Bien. Entonces, imaginando que todos entendieron, me queda la expresión, el coeficiente de actividad del zinc, que sería mi coeficiente de actividad 1, en función de la fracción molar del zinc, y acuérdense que ayer hice el pase de logaritmo decimal al logaritmo natural, porque Gibbs-Dughen trabaja con, cuando trabaja con los coeficientes de actividad, trabaja con logaritmo en base natural, no decimal. Si no, está mal. ¿Está claro? Entonces, tengo la expresión de gamma del zinc. El gamma del cambio va a ser e elevado a la integral entre 0 y la fracción molar del zinc, de menos x del zinc, 1 menos x del zinc, la derivada respecto a la fracción molar del zinc, del logaritmo del coeficiente de actividad del zinc, diferencial de x del zinc. Cuando yo hago la evaluación, y voy a graficar ambos coeficientes de actividad, el coeficiente de actividad para el zinc y para el cambio. ¿Cuáles son las características de los coeficientes de actividad? Ustedes habrán visto hoy con el ingeniero Macaño que, cuando la fracción molar de un componente tiende a 1, en el límite para la fracción molar de un componente que tiende a 1, el coeficiente de actividad de ese componente, también su valor tiende a 1, y esa es la escala raultiana. Y que cuando la fracción molar de ese componente a 1 tiende a 0, el coeficiente de actividad de ese componente 1 tiende a ser el coeficiente de actividad a dilución infinita, en la escala raultiana. Entonces, yo acá me doy cuenta que estos coeficientes de actividad están en la escala raultiana. ¿Por qué? Porque cuando yo analizo el coeficiente de actividad del zinc, esta curva, veo que cuando, acuérdense que esto está en función de la fracción molar del zinc, o sea que este x rango corresponde a la fracción molar del zinc. Cuando la fracción molar del zinc vale 1, su coeficiente de actividad, el coeficiente de actividad del zinc, toma el valor de 1. ¿Cuándo? La fracción molar del cambio vale 1, que es en el otro extremo de este gráfico, o sea, para x del zinc que vale 0, acá x del cambio vale 1. ¿Cuánto vale el coeficiente de actividad del cambio? 1. Y esto lo evalúo acá. ¿Cuánto vale el coeficiente de actividad del zinc cuando la fracción molar del zinc vale 1? 1. ¿Cuánto vale el coeficiente de actividad del cambio? Para cuando la fracción molar del cambio vale 1, o sea, x del cambio vale 1, pero está todo en función del x del zinc, por eso le pongo 0, vale 1. Cuando el evalúa el coeficiente de actividad del zinc para cuando su fracción molar tiende a 0, quiere decir que lo esté evaluando a dilución infinita. Toma un valor mayor a 1. Este valor es el valor del coeficiente de actividad del zinc a dilución infinita. Si quiero evaluar el coeficiente de actividad del cambio a dilución infinita, lo tengo que hacer para una x del zinc que valga 1, porque la x del cambio ahí vale 0. Y toma el valor de 5,19. El hecho que los valores de los coeficientes de actividad a dilución infinita sean mayores a la unidad, ya me está diciendo que esta mezcla tiene una desviación positiva respecto a la idealidad. O sea, que cuando yo grafique la actividad, esta tiene que estar por encima de la línea de la fracción molar, que es el próximo gráfico que les voy a mostrar. Como habrán visto con el ingeniero Macaño, él habrá dicho algo parecido, la actividad es la propiedad termodinámica que me permite definir, o el coeficiente de actividad, la actividad me permite definir el diferencial de energía libre, de un componente en la mezcla o de la mezcla. Yo digo que cuando yo tengo soluciones en estado sólido o líquido, tener a mano, o sea, encontrar el coeficiente de actividad y luego la actividad, y con eso poder encontrar la energía libre, hace que el resto de las propiedades termodinámicas sean encontradas mucho más fácil por la relación de ecuaciones que hay entre energía libre y entalpía, entropía, volumen. Por eso es que son tan importantes encontrar los coeficientes de fugacidad y los coeficientes de actividad o la fugacidad y la actividad porque son las propiedades termodinámicas que me permiten encontrar la energía libre. Recuerden que estos conceptos los vamos a usar todo el cuatrimestre, entonces debo entenderlos y debo poder interpretarlos. ¿Y por qué debo poder interpretar el gráfico también? Porque en un parcial puede que yo les dé un gráfico de coeficientes de actividad y ustedes a partir de esto yo les puedo hacer las preguntas que no tengan nada y solamente tengan un gráfico les diga cuáles son los coeficientes de actividad y les pregunten ¿Cuánto vale el coeficiente de actividad para el componente 1 de dilución infinita? ¿Cuánto vale el coeficiente de actividad para el componente 2 de dilución infinita? ¿Cuánto vale 0,5? Entonces con ese valor de coeficiente calcule la energía libre molar parcial para el componente 1 etcétera etcétera Entonces en el momento que ustedes no entiendan un gráfico o de lo que estoy hablando me tienen que parar y hacerme la pregunta Bien Entonces está claro y lo vuelvo a repetir así si alguien vuelve a ver esta clase es que dada una propiedad molar parcial puedo encontrarla del otro componente utilizando la ecuación de Gibbs-Diugent y esa es la única manera A ver qué me están preguntando en el chat Se traba Sí, se traba chicos Sé que se traba Es que es el problema que tengo de dar clases desde mi casa Tengo un internet que la verdad que no sirve ¿Me están escuchando ahora? Díganme si me están escuchando Sí, profe Bueno Ahora repito nuevamente A ver ¿Qué fue lo que dije? Ah Necesito que entiendan esto Que los coeficientes de actividad son una medida de cómo me alejo de la idealidad cuando la mezcla que se formó está en estado sólido líquido así como el coeficiente de fugacidad me da una medida del alejamiento de la idealidad cuando estoy en una mezcla gaseosa que el coeficiente de actividad y luego la actividad son dos propiedades termodinámicas muy importantes en las soluciones que están en estado sólido y líquido porque me permiten definir la energía libre de uno y de un componente y del otro por lo cual a ver bien apago la cámara así por lo cual si yo conozco el coeficiente de actividad de ambos componentes conozco la actividad de ambos componentes puedo encontrar las energías libres molares parciales para cada uno de los componentes y luego de la mezcla y luego a través de las propiedades termodinámicas y su relación matemática encontrar entropía entropía y volumen si entendieron este gráfico de coeficientes de actividad ahora les voy a definir la actividad según lo que ustedes han visto esta tarde con el ingeniero Macaño la actividad de un componente es igual al coeficiente de actividad de ese componente por la fracción molar del mismo o sea que la actividad de zinc es la fracción molar de zinc por el coeficiente de actividad de zinc por la fracción molar de zinc lo mismo para el cadmio la actividad del cadmio va a ser el coeficiente de actividad de cadmio por su fracción molar entonces ¿qué saben hoy de actividad? que la actividad debe variar a ver me voy al chat espérenme un minutito que voy al chat el ejercicio ya está subido están todos los ejercicios subidos exactamente bien vuelvo a repetir el ingeniero Macaño hoy les definió la actividad que acá yo se las escribí y que les dijo también la actividad que el valor de la actividad varía entre 0 y 1 la actividad del componente en este caso 1 o componente zinc para cuando la fracción molar del zinc vale 0 su actividad vale 0 y que cuando la fracción molar del zinc vale 1 su actividad vale 1 entre medio de x del zinc igual a 0 y x del zinc igual a 1 los valores de la actividad o sea la actividad puede tomar distintos valores y en este caso si ustedes se fijan yo acá a esta actividad debajo de esta actividad puse x rango ¿para qué? para graficar fracción molar contra fracción para que me dé esta recta a 45 grados que es la idealidad entonces esta distancia entre la recta ideal y la actividad es cuánto se desvía mi componente zinc de la idealidad en esta mezcla y en este caso esta desviación es positiva ¿por qué? porque para todo el rango de composición la actividad tiene un valor mayor que la fracción molar si yo analizo ahora la actividad para el cadmio la actividad del cadmio también tiene que variar entre 0 y 1 pero ¿cuándo la actividad del cadmio va a valer 0? cuando la fracción molar del cadmio vale 0 ¿dónde es? en este punto para x del cadmio igual a 0 veo que la actividad del cadmio vale 0 para cuando la actividad del cadmio crece y vale 1 la actividad del cadmio vale 1 para hacer esta recta 45 grados grafiqué 1 menos x del zinc que es la x del cadmio entonces tengo esta recta y veo nuevamente que en todo el rango de composición la actividad del cadmio está por encima de la recta de la idealidad o sea de la recta de las fracciones molares entonces primero estas actividades son raultianas ¿por qué? porque cuando la actividad de un componente vale 0 cuando la fracción molar de un componente vale 0 su actividad vale 0 cuando la fracción molar de ese mismo componente vale 1 su actividad vale 1 ¿y por qué tengo desviaciones positivas? porque siempre estoy por encima de la recta de la idealidad si las desviaciones fueran negativas estas curvas vendrían por debajo de las rectas de la idealidad pero siempre variando entre 0 y 1 ¿está claro? ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? hola si profe se entiende y una duda vamos a hacer alguna que no sea raultiana digamos acá abajo te voy a graficar no en general siempre se trabaja con las actividades raultianas pero te puedo pedir dada la actividad raultiana que grafiques y el coeficiente de actividad raultiano que grafiques el coeficiente de actividad genriano y las actividades genrianas ¿por qué? porque también el ingeniero Macaño les habrá dado hoy en la clase teórico como un sistema de referencia a la actividad genriana que son actividades o sí que es para sistemas que están infinitamente diluidos en todo el campo en todo el rango de composición con lo cual no me representan soluciones reales propiamente dichas sino que sirven para algún tipo de solución ¿eso les dijo hoy? ¿Hola? no llegamos hasta lo de raultianas digamos no llegamos a esa parte ¿a la de genriana no? no lo dio a genriano a esa no si no la de genri trabajamos solamente con raúl punto yo voy a dar ejercicios de acuerdo al teórico que haya dado un ingeniero ¿bien? bueno ahora este ejercicio no sé si lo pedía pero por las dudas teniendo una vez que tuve el coeficiente fíjense ¿qué dato tuve? el coeficiente de actividad del zinc aplicando la ecuación de Gibbs-Dugham que dice repito dada la propiedad de un componente a través de Gibbs-Dugham puedo encontrar la del otro encontré el coeficiente de actividad del cambio teniendo ambos coeficientes de actividad que pude calcular las actividades si tengo la actividad tengo los coeficientes de actividad tengo las fracciones molares puedo calcular los cambios de energía libre para cada uno de los componentes y para toda la mezcla integral ¿qué tipo de cambios de energía libre? pues el de las propiedades en exceso los cambios de energía libre en exceso para el zinc y para el cadmio el cambio el cambio de energía libre en exceso se define como RT logaritmo del coeficiente de actividad del zinc yo acá lo puse en función de T ustedes recuerdan que cada propiedad termodinámica es función de la temperatura la presión y el número de moles y si esta propiedad es molar es función de la temperatura la presión y la fracción molar bien acá la presión es constante aun cuando la temperatura es constante yo lo puse en función de T para luego definir T1 acá bien entonces el cambio de energía libre en exceso de zinc es RT logaritmo del coeficiente de actividad de zinc estas ecuaciones las tienen que saber como su nombre siempre digo lo mismo ¿cómo se llama usted Juan Pérez? ¿cómo es la ecuación del cambio de energía libre de un componente ¿cómo es? a ver el cambio de energía libre en exceso de un componente en una mezcla RT logaritmo de gamma I punto delta G y en exceso igual a RT logaritmo de gamma I ¿bien? entonces es lo que escribí acá RT logaritmo de gamma I acá el I ¿quién es? el zinc lo mismo para el cambio el delta G en exceso del cambio es el RT logaritmo del coeficiente de actividad del cambio lo que 10 minutos me quedan así que en 10 minutos termino el ejercicio para tener la filmación de un ejercicio bien una vez que tengo las propiedades molares parciales en exceso puedo obtener la propiedad en exceso para toda la mezcla que no es otra cosa que qué el cambio de energía libre molar en exceso integral o sea el de la mezcla no es otra cosa que la sumatoria de las fracciones molares cada uno multiplicada por su propiedad ¿se dan cuenta? y acá están graficadas lo mismo hice para las propiedades sí profe bien gracias lo mismo hice para las propiedades en exceso el cambio de energía libre de un componente en exceso es RT logaritmo de la fracción molar de ese componente esto lo hice para el zinc y lo hice para el cadmio ahora estas son propiedades molares parciales la propiedad molar integral o sea el cambio de energía libre molar integral de la mezcla es la sumatoria de las propiedades molares parciales cada una multiplicada por su fracción molar y acá está graficado se dan cuenta que siempre se cortan las propiedades molares integrales cortan al exceso cortan la propiedad integral ya sea que sea la propiedad en exceso o ideal que es lo que vimos ayer en los ejercicios que hicimos de delta H y delta B y ahora la propiedad de la mezcla la propiedad de la mezcla hace que el ingeniero Macaño se las define como la propiedad en exceso más la propiedad ideal si yo sumo el exceso más el ideal piensen ustedes el exceso es RT logaritmo de gama 1 más RT logaritmo de X 1 si saco RT factor común y aplico propiedad de logaritmo me queda RT logaritmo de gama 1 por X 1 o sea que es RT logaritmo de la actividad ya se los escribo a ver esto es lo que quiero decir control C se los escribo acá control V y esto lo podría poner como RT1 puse no perdón R punto 1 por T punto 1 por el logaritmo de esperen que saque esto yo soy lenta para escribir chicos así que tenganme paciencia sobre todo cuando estoy escribiendo ay no perdón esto no quería poner actividad sino actividad punto 1 o sea esto no está de fin así si esta actividad la pongo en función de X punto del zinc y esta era la actividad del zinc ahí está punto zinc ahí está hoy bueno no importa es esto lo que les estoy diciendo es el cambio de energía molar parcial de un componente en la mezcla es igual a R por T por el logaritmo de la actividad de ese componente en la mezcla ¿sí? entonces ¿de dónde sale esto? pues si yo sumo la propiedad en exceso más la ideal que esta tiene gama y esta tiene X el producto de gama por X ¿qué me da? la actividad calculo el cambio de energía libre del componente en la mezcla y luego puedo sacar el cambio de energía libre molar de mezcla o sea para toda la mezcla y lo gráfico entonces tengo tres tipos de cambio de energía libre en exceso ideal y de mezcla no pueden confundirse en el parcial una con otra porque se los considero mal si pido exceso trabajan con gama si pido ideal trabajan con X si pido cambio de energía libre o de lo que sea dental de mezcla trabajan con actividades ¿está claro? hay una gráfica bien hay una gráfica anoten que les dejo a ustedes para que grafiquen el cambio de energía libre en exceso de mezcla en el mismo gráfico el cambio de energía libre de mezcla ideal y el cambio de energía libre de mezcla para que vean cómo les dan las gráficas van a tener la de energía libre la ideal y por arriba o por abajo según los valores que tomen el exceso y el ideal el cambio de energía libre de la mezcla porque en definitiva es la sumatoria ¿lo ven? o sea ¿qué necesito que grafiquen? cambio de energía libre de mezcla en exceso cambio de energía libre de mezcla ideal y cambio de energía libre de mezcla todo en un mismo gráfico en función de la fracción del X rango que es el X del zinc ¿está claro? ¿alguna pregunta? si no hay ninguna pregunta ¿están ahí? sí ¿la temperatura 1 es dato del ejercicio? sí ah bien bien gracias puede haber acá hay algo importante puede haber en algún momento alguna expresión de coeficiente de actividad o de actividad recién vimos en este ejercicio que el coeficiente de actividad solo era función de la fracción molar a ver acá está la expresión ¿ven? que solo es función de la fracción molar puede ser que haya otros sistemas donde el coeficiente de actividad sea función tanto de la fracción molar como de la temperatura entonces yo puedo graficarlo a distintas temperaturas y puedo estimar las propiedades de mezcla también a distintas temperaturas ¿alguna otra pregunta? perdón profe yo tengo una consulta ¿cómo? yo tengo una consulta yo tengo una consulta la ecuación esa que puso ahí a la derecha dice integral definida de 1 a x2 sí, acá en realidad acá no es x2 es el gamma 2 para cuando x2 toma un valor y acá es para gamma 1 igual a gamma 2 igual a 1 ¿la podés corregir? ah, genial sí ¿esa la despejó de algún lado? ¿no? sí, es la ecuación de Gibbs dibujen del x1 diferencial g1 molar parcial más x2 diferencial de g2 molar parcial igual a 0 hay que reemplazar diferencial de g por lo que vale rt logaritmo de la actividad reemplazar la actividad por gamma y x y hacer todas las demostraciones y se llega a esto ¿me siguen? hola bien me queda un minuto cincuenta y cinco si no hay más preguntas corto esta reunión entonces quedó grabado este problema y pasamos para otra reunión para otro problema ¿les parece bien? hoy put in the chat jaja sí bien para el que me escribió por privado mi respuesta es afirmativa listo dejo de compartir pantalla y finalizo la reunión nos vemos en cinco minutos nos vemos en cinco minutos nos vemos en cinco minutos Gracias por ver el video.